Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS y en esta ocasión estamos en un combate de suscriptores, combate de ustedes, para ustedes y hoy traemos uno que de verdad espero que les guste bastante bien, el combate del día de hoy viene a manos de Irving en contra de este Victor ambos con equipos super padres, super divertidos, la verdad es que ambos me gustan bastante en lo personal siento que el equipo de Irving tal vez es un poquito más serio es un tanto más competitivo entre comillas si nos ponemos a pensar o si hablamos del hipotético caso que este combate es un combate Overjuice, vamos a ver que el equipo de Irving la única excepción a la regla que podría traer de Overjuice sería este Empoleon que es un Pokémon que tal vez no se suele ver tanto por otra parte Victor tiene un equipo vaya mucho más variado igualmente Pokés muy sólidos como este Mayarna, como este Coco pero igual los que destacan bastante en lo personal sería Persian y Mudsdale tal vez en menor medida este Banette pero igual puede ser un combate muy interesante nunca hay que juzgar un combate debido al equipo de los participantes pero bueno dicho esto vamos a comenzar, de verdad espero que les guste un montón que lo puedan apoyar a muerte, que lo puedan compartir, comentar, suscribirse en dado caso de que no lo estén para seguir trayendo más y más recuerden este combate siempre se suele subir a esta hora tal vez un poquito más temprano pero siempre está más o menos por acá el segundo video del día de hoy pero bueno vamos a ver que en esta ocasión este Irving decide comenzar con Tundurus por otra parte nuestro queridísimo Victor decide comenzar con Persian vamos a ver que en este momento Persian abre con un Sorpresa Sorpresa que le quite una cantidad tal vez no tan grande de vida pero siempre daño es daño y la verdad está bastante bien ahora vamos a ver que Tundurus viene con Ida y Vuelta un Ida y Vuelta que la verdad resulta ser un daño bastante bueno un 25% tal vez aproximadamente siempre es un daño a considerar aquí van a cambiar a este Ferrotom Ferrotom el cual va a recibir un Ida y Vuelta ahí tenemos el Punta de Acero y también tenemos el Casco Dentado obviamente el daño de Ida y Vuelta no se compara en lo más mínimo pero al final podríamos decir que está bien porque ahora tiene el Momentum de su parte decide meter aquí a Mayarna vamos a ver que viene con Protección Protección de momento para ver que tiene para ir más o menos testeando terreno y ver que es lo que va a salir tiene Onda Certera recordemos que Onda Certera le pega super eficaz tiene bastante potencia vamos a ver que no lo falla conecta el golpe y de verdad le acaba de quitar demasiada vida le baja igualmente la defensa especial Drenadoras las cuales fallan vamos a ver que en este momento es un turno como que super redondo de algo que pudo haber salido bastante mal super redondo porque no lo falla le baja la defensa especial y aparte evita Drenadoras de verdad le sale bastante bien vamos a ver que ahora van a cambiar a Bulu pero no sé si a manera de predicción o a manera de sabes si cambias o no es exactamente lo mismo le decide tirar de Foco Resplandor el cual conecta y se lo termina cargando de uno solo y en este momento se bustea el ataque especial gracias a Cromomina en lo personal creo que Marowak era siempre la mejor elección de verdad Marowak le viene bastante bien Marowak es un Pokémon espectacular para countear para chequear completamente a Mayarla no tiene absolutamente de hecho nada de verdad nada que hacerle ahora vamos a ver que Marowak viene con Envite Igneo no es eficaz en contra de Starmie pero pueden ver que el daño que le quita no es absolutamente nada normal por cierto vino con Envite Igneo así que no perdió vida por ende ya sabemos que la habilidad que trae es Cabeza Roca y no para Rayos que es otra habilidad que de hecho le viene bastante bien vamos a ver que ahora Starmie viene con Cristal Z Cristal Z si no me equivoco de tipo agua el cual le va a meter a Empolion y no le va a quitar tanto daño de hecho un dato super interesante acerca de este Empolion es que a menos de que me equivoque que puede pasar es uno de los poquísimos Pokémon de tipo Acero que tienen mejor defensa especial que defensa física miras a cualquier Pokémon de tipo Acero la defensa física es espectacular es una brutalidad viene de maravilla exceptuando Empolion Empolion es defensivo especial puro y duro señores vamos a ver que ahora van a cambiar rápidamente Starmie me imagino que no trae una cobertura como Rayo o algo por el estilo que le quite bastante vida y aquí decide cambiar al buen Tapu Koko Tapu Koko que cambie el tema del campo de hierba ahora es eléctrico y en este momento Empolion mete unas trampas rocas que de verdad le vienen bastante bien igualmente vamos a ver que ahí está el tema de los Lefties que le recuperan ese 6% de vida que siempre viene bastante bien vamos a ver que ahora va a cambiar al toque a Empolion para meter a Tundurus Tundurus es el Pokémon que puede haciendo buenas predicciones es que destroza porque tiene absorbe electricidad con lo cual es inmune a los ataques que le podrían hacer más daño a el buen Empolion vamos a ver que obviamente aquí lo va a cambiar decide meter aquí a Persian con el daño de las trampas rocas más la poca vida que tiene más que está enfrente de Tundurus va a terminar cayendo este Pokémon viene con Bomba Lodo Bomba Lodo que le quita una cantidad no tan grande de vida pero pues no tenía tanta vida saben así que está fuera de combate vamos a ver que ahora van a meter Starmie Starmie que se va a quedar en pista viene con Rayo Tundurus se lo termina cargando de uno solo porque ya no tiene nada de vida es Stab es súper eficaz está el campo eléctrico este Pokémon tiene un ataque increíble aunque si no me equivoco tiene más velocidad base Starmie creo reitero si no me equivoco creo que Starmie tiene mucha más velocidad base entonces sorprende saben es un poquito extraño será acaso que es modesta porque obviamente Scarf este compa no va a ser viene con avalancha avalancha que no le quita absolutamente nada lo puede aguantar súper súper bien nuestro queridísimo Ferrotom pero me imagino que tiene que traer terremoto con el cual sería una kill sinceramente creo muy muy sencilla ahí está ahora viene con terremoto y nuestro queridísimo Ferrotom está fuera de combate ya tampoco era tan difícil de momento el combate va bastante parejo la verdad el problema es que trae una combinación bastante buena y haciendo bien los cambios de Empoleon Tundurus ahí estarían problemas gigantescos este Victor vamos a ver que van a cambiar a Vanette en lo personal yo creo que el cambio tal vez tal vez el cambio más adecuado habría sido a Mayarna no estoy seguro que variante sea Mayarna no sé si sea una variante de chaleco asalto o por otra parte sea una variante hiperofensiva pero creo que Mayarna aguantaría mil veces mejor un rayo hielo que este Vanette ¿saben? la cosa es que igual posiblemente aquí veamos al buen Mega Vanette no estoy seguro pero mismo destino aquí bien colocado sería maravilloso tiras de mismo destino Latios te carga puedes tirarte tóxico y fallarlo por supuesto ¿por qué no mismo destino? mismo destino en lo personal creo que es indispensable de verdad indispensable para este Pokémon pero bueno al parecer no es exactamente la prioridad de nuestro compañero vamos a ver que ahora está aquí nuestro queridísimo Tapu Koko la cosa es que igual se le está jugando bastante es una predicción muy pero muy complicada sinceramente si vino con rayo le puede salir bastante bien oh brillo mágico Empoleon lo puede super parar de una forma increíble espectacular maravillosa fantástica asombrosa gigantesca ¿saben? uh yo creía sinceramente que era que por cierto igual no le quita nada de nada no le quita absolutamente nada Foco Resplandor es neutro pero tiene Stab y le termina quitando una cantidad muy pero muy considerable de vida ok aquí la cosa se empieza a poner un tanto complicada en este momento vamos a ver que van a cambiar a Tundurus esperando tal vez el ataque de tipo eléctrico efectivamente ahí está el rayo absorbe electricidad con lo cual esto no es un problema exageradamente grande vamos a ver que ahora viene con ida y vuelta y de vuelta que no es eficaz pero un poquito de daño y obviamente buscar el momentum siempre le viene bastante bien y aquí vamos a ver que van a cambiar a mods y me imagino que esperando el ataque de tipo veneno o el ataque de tipo eléctrico que igual le viene mejor porque no lo toca y obviamente no existe la posibilidad de envenenar a este Pokémon vamos a ver que ahora van a cambiar al buen Tundurus para meter aquí a Empoleon me imagino esperando la avalancha saben avalancha efectivamente ok ahora se la podría jugar se la podría jugar y tirar de terremoto para tratar de cargarse a este Empoleon que de verdad lo necesita porque si se carga Empoleon el combate tal vez con Coco y con este va a cambiar aquí a Tapu Coco no estoy seguro si sea tal vez tal vez puede que lo sea tal vez no el mejor cambio aquí va a meter el campo eléctrico obviamente Coco va a terminar cayendo en este turno eso es mucho más que obvio no tiene tanta vida tal vez no sea eficaz tal vez este Pokémon no sea una variante ofensiva pero que lo aguante es complicado de verdad es muy complicado en este momento Empoleon lo está haciendo bastante bien ahora tal vez esta sea la última esperanza que tenga y sea el buen Mayarna vamos a ver que Mayarna viene con Onda Certera Onda Certera el cual conecta sabía algo en mi me decía que este Pokémon lo podía perfectamente aguantar esa cosa me imagino que tiene que ser chaleco asalto ¿saben? me imagino si o si que nuestro queridísimo si tienes que ser chaleco asalto eso tenlo pero por segurísimo vamos a ver que ahora va a tirar de volteo cambio y ahora va a poder cambiar el problema es que el busteo que tenía lo va a tener que tirar en este momento por así llamarlo y va a meter aquí a Mudsdale Mudsdale me imagino que van a querer responder con este posiblemente Latios quiero pensar que sería la mejor elección el problema es que siento que Tapu Koko habría sido mejor conservarlo antes que este Latios porque Tapu Koko todavía es súper bueno era súper útil porque ya no estamos entre nosotros vamos a ver que ahora van a responder con Mayarna Rayo Hielo Rayo Hielo cabe recalcar que no va a ser eficaz lo va a poder aguantar bastante bien desde siempre esta fue la mejor elección aquí es donde me pregunto ¿por qué Baneth hace rato? no tiene mucho sentido ¿saben? de verdad no tiene mucho sentido le baja la defensa especial cosa que obviamente no le viene nada bien en este momento Cañón Floral que le pega súper eficaz le pega por Stab es Mayarna que es una verdadera bestia y se termina cargando a nuestro queridísimo Mega Latios así que gracias por participar pero adiós hijo adiós ahora quedan dos contra dos el combate está muy cerrado el problema es que uno de esos dos que queda es nuestro queridísimo Marowak no sé sinceramente yo no sé no sé muy bien para qué quieres conservar a este a este Mayarna la verdad le acabas de dar mucho le acabas de dar mucho daño ¿sabes? le acabas de dar mucho daño le acabas de regalar un daño gigantesco del cual sinceramente no creo que para nada te puedas recuperar hijo mío entonces no digo que hubiese ganado porque todavía tenía a un Pokémon el cual perfectamente podía tener rayo hielo digo poder oculto hielo por cobertura pero aún así si te hubieras quedado yo he dejado que este Pokémon cayese por así llamarlo aguantabas el envite igno tirabas cómodamente de tu terremoto y después tal vez tal vez dependiendo de qué variante sea pero en lo personal lo dudaba bastante todavía podías ganar en contra de este compañero pero bueno al final del día en esta ocasión Víctor se termina llevando el combate con el buen Marowak destrozando al final de todo pero bueno un combate interesante la verdad alguna que otra decisión que sinceramente me pareció un poquito poquito extraña pero bueno ya saben que es muy diferente comentar un combate desde afuera estar adentro y tenerlo súper diferente en fin espero que les haya gustado un montón este video que lo puedan apoyar a muerte muchas gracias a Irving por mandarme este combate igualmente Víctor suerte para la próxima y ojalá que algún día tú nos mandes un combate con la venganza ganando no sé si se pueda gracias por todo nos vemos pronto con más y más espero que les haya encantado este video hasta pronto y no olviden seguirme por Twitter si es que gustan mi Twitter es jaymorales42 y también por mi canal de Twitch donde hago directo todos los días jose pokemon42 hasta pronto y adiós amigos adiós chau 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 Gracias.